La nueva organización política buscará vigilar la actuación, no sólo del actual gobierno estatal, sino de todos aquellos funcionarios corruptos, del partido que sean, incluso del propio Partido Revolucionario Institucional, mediante un verdadero enfoque crítico. Guillermo Valencia Reyes, expresidente municipal de Tepalcatepec, tomó protesta para encabezar la dirigencia estatal de la corriente crítica del Partido Revolucionario Institucional, asistido por el dirigente nacional de corriente crítica, Genaro Morales Rentería. Guillermo Valencia asumió el cargo, para lo cual dijo seguirá mostrando esa postura crítica que le ha distinguido. El ahora dirigente mostró especial énfasis en la toma en que se debe integrar un verdadero cuerpo de oposición, mediante una crítica constructiva y responsable que sume al desarrollo de Michoacán. Cabe mencionar que Corriente Crítica es una organización formal que apenas comienza su labor en la entidad, para lo que se pretende que en un lapso no mayor a cuatro meses se expanda a los 113 municipios del estado. Con imágenes de Eduardo Alonso, Ricardo Esquivel Villalba, Noti y Video.